Oh, que es que si es un ruido, el rollo, oigo, Nancy, el rey de la colonia colombiana en México. En la colonia Romero Rubio, delegación de Luciano Carranza, distrito federal. En la colonia Romero Rubio, delegación de Luciano Carranza, distrito federal. Música Mi corazón sincero y sin maldad, mi corazón sincero y sin maldad, mi corazón sincero y sin maldad, la vida se le va, por ti está sufriendo. Como creer que me amas de verdad, como creer que me amas de verdad, como creer que me amas de verdad, si quieres lastimar todos mis sentimientos. Mi corazón sincero y sin maldad, mi corazón sincero y sin maldad, mi corazón sincero y sin maldad, la vida se le va, por ti está sufriendo. Música No me llegues más, oh cariño, no me llegues más. No me llegues más tu cariño, 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 no Suena, repito Oh, que es que si soy Soy de la plaza, el rey de la tuya, el rey de la tuya Como creer que me amas de verdad Como creer que me amas de verdad Como creer que me amas de verdad Si quieres lastimar todos mis sentimientos Mi corazón sincero y sin maldad Mi corazón sincero y sin maldad Mi corazón sincero y sin maldad La vida es feliz, por ti estás sufriendo Como creer que me amas de verdad Como creer que me amas de verdad Como creer que me amas de verdad Si quieres lastimar todos mis sentimientos Mi corazón sincero y sin maldad Mi corazón sincero y sin maldad Mi corazón sincero y sin maldad La vida se le va, por ti estás sufriendo La máxima calidad No me niegues a tu cariño 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 Gracias.